El Secretario de Estado de Comunicación, Félix Monteira, ha visitado la sede de la Asociación de Directivos de Comunicación y ha mantenido una reunión con su Junta Directiva en la que se ha abordado, entre otros asuntos, la sensibilización del valor de la comunicación en la administración pública y la marca España. El Secretario de Estado subrayó que los directores de comunicación, además de representar a sus empresas y organizaciones, representan ahora más que nunca los intereses generales e intereses públicos. Por su parte, el presidente de DIRCOM, José Manuel Velasco, ha insistido en la importancia de concienciar a las administraciones públicas del valor de la comunicación pública como servicio a los ciudadanos y políticos. En este sentido, DIRCOM se ha ofrecido para organizar actividades de sensibilización e impartir módulos de formación en comunicación para los funcionarios públicos. DIRCOM 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 DIRCOM